Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy os vamos a explicar cómo hacer una cuenta de pérdidas y ganancias. Hoy lo que haremos será analizar su estructura para luego cuando entremos en el terreno del análisis de la viabilidad de las empresas ya haremos ejercicios para conocer y calcular las pérdidas o las ganancias de los beneficios netos de una empresa. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias es bastante sencilla. Se inicia el proceso con los ingresos de explotación, es decir, con aquellos elementos que la empresa ha ido generando. Normalmente son las ventas, los ingresos que tiene la empresa se sitúan en los ingresos de explotación. Veremos que prácticamente todo lo demás son gastos que se irán disminuyendo hasta llegar al beneficio neto. A estos ingresos de explotación les restamos los gastos de explotación. Aquellos gastos que vienen directamente implicados al proceso. Puede ser las compras, el alquiler del local, puede ser todos aquellos elementos que nosotros necesitamos tener como gasto para poder generar los ingresos. El resultado de esta resta es el buy, lo que llamamos como beneficios antes de intereses e impuestos. Es realmente lo que muestra lo que es capaz de generar la empresa por ella misma, porque son los ingresos de explotación menos los gastos de explotación, es decir, aquello que está realmente relacionado con el proceso de producción de la empresa. Pero las empresas suelen tener otro tipo de gastos además del de explotación, por ejemplo, gastos financieros. Las empresas suelen tener que pedir financiación para poder realizar su proceso. Pues bien, los intereses que se pagan por estos procesos de financiación son estos gastos financieros. La resta de los beneficios antes de intereses e impuestos, si les restamos los gastos financieros, tenemos el buy, los beneficios antes de impuestos. Si hubiera ingresos financieros, que algunas empresas los colocaríamos aquí, pero sumando. Pero en la mayoría de casos, las empresas tienen más gastos financieros que no ingresos financieros. Finalmente, aquellas empresas que tienen beneficios, es decir, aquellas empresas que los beneficios antes de impuestos tienen un valor positivo, tienen que tributar a Hacienda por el impuesto de sociedades. Pues bien, cada empresa, según su tamaño, según su nivel de facturación, tendrán un porcentaje diferente de impuesto de facturación, tendrán un porcentaje diferente de impuestos. Por lo tanto, es difícil colocar un valor medio, aunque sueles estar alrededor, para las empresas normales, alrededor del 30%. Pues bien, a los beneficios antes de impuestos. Cuando le restamos el impuesto a sociedades que paga la empresa, tenemos el beneficio neto. Con lo cual, este sería el beneficio neto a partir de los ingresos y los diferentes gastos. Son importantes, ya lo veremos cuando hagamos análisis del cálculo de pérdidas y ganancias, los conceptos de beneficios antes de impuestos e intereses o los beneficios antes de impuestos. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Allí encontraréis ejercicios con sus soluciones para que podáis comprobar vuestro nivel de adquisición del temario y, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto conmigo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Gracias.